En el marco del 400 aniversario luctuoso del autor de obras como Hamlet o Sueño de una noche de verano, llega Transmedia Shakespeare como un proyecto de transcreación poética y multimedia en el que el público disfrutará de cinco sonetos del máximo exponente de la dramaturgia inglesa adaptados a nuestros días. Me interesaba mucho en esos 400 años para celebrar a Shakespeare hacer un acercamiento a través de sus sonetos de amor, los sonetos de amor de Shakespeare que son tan citados múltiplemente, de muchas maneras, que hay grandes estudios sobre ellos, pero qué pasa si traemos, a mí me parece que Shakespeare es como uno de los grandes escritores de la condición humana, y qué pasa si traemos este Shakespeare de los sonetos de amor a la contemporaneidad. Se trata de un evento multidisciplinario en el que participarán poetas que reescribirán la poesía chexperiana y artistas visuales y digitales encargados de crear video, poesía y cine en vivo. Me invita a tres artistas, Abraham Chabelas, que también es coorganizador conmigo, con su fundación, con Más Música Menos Balas, y a Nuri Manorejo y a Rubén Gil, que es el artista visual, y a los tres poetas ingleses que son Jack Little, Dalgit Negra y Karen McCarty Wolf, que están de hecho en México, estos dos últimos, y de poetas mexicanos a Rodrigo Castillo, a Gaspar Orozco y a mí. Para la poeta, ensayista y escritora mexicana Rocío Cerón, el legado de los grandes exponentes de la literatura universal está más cerca del público de lo que se piensa. Lo que pasa es que creemos que los grandes clásicos, Homero, el propio Quevedo, Cervantes o Shakespeare, están muy lejanos de nuestro día a día. Y si hiciéramos un ejercicio real de cuántas cosas decimos en frases populares o en dichos populares, nos daríamos cuenta que muchos vienen, por ejemplo, de Cervantes, o nos daríamos cuenta que muchos vienen de Shakespeare, ¿no? Entonces no están tan alejados. Transmedia Shakespeare se presentará el sábado 22 de octubre a las 13.30 horas en La Corrala, en Ciudad Universitaria. El cierre será el martes 25 en el claustro de Sor Juana a las 13 horas y en el Laboratorio Arte Alameda a las 19 horas. Con información de Juan Carlos Castellanos y Raúl Baena e imágenes de Raúl Monroy, Notimex.